Y bueno, me da mucho gusto recibir aquí en este estudio a Valeria Shapira, experta en relaciones para Match.com, además de periodista, además de escritora. Me da mucho gusto recibirla. ¿Cómo estás? Hola, un placer, un gusto saludarte. Feliz día de San Valentín, de los enamorados. Igualmente, feliz día de tu cumpleaños. Muchas gracias. Tenías que escribir sobre amor, entonces. Nací predestinada. Sí, en tu parto estuvo Cupido, seguramente. Claro, Cupido dijo, yo voy a participar de este parto y me trajeron al mundo. Oye, cuéntanos, Valeria, un poquito, lo estamos platicando fuera del aire, ¿qué necesitaba está la gente de verdad de un poco de orientación en materia de relaciones, de pareja? ¿Está de verdad, veo a la gente, como tú decías, muy extraviada? Me parece que estamos en el mundo, no solo en México, sino, me atrevería a decir, en el mundo todo como muy tecnologizados, pero mal tecnologizados. Quiero decir, nos hemos convertido en esclavos de la tecnología en lugar de capitalizarla a nuestro favor. La tecnología, el smartphone, las computadoras, las tablets son una maravilla. Cuando uno piensa el tiempo que se ahorra en cosas del cotidiano, desde ir al banco hasta comprar y tantas, bueno, poder hablar. Yo trabajo desde Buenos Aires para toda Latinoamérica. Eso no lo podía hacer hace 20 años. Entonces, la tecnología es un gol. El problema es qué estamos haciendo después con eso. Cuando vamos a una cafetería y no conversamos con el amigo porque estamos mirando el Instagram. Cuando nos pasamos el día trabajando para cambiar el carro, en vez de decir, pero yo necesito un carro nuevo o necesito estar más con mi familia. Creo que pasa por hacerse esas preguntas que son más bien existenciales. Sí. Ahora, estaremos también en un impase entre un cambio de las relaciones tradicionales. Yo le preguntaba hoy también a un terapeuta. Le decía, oye, ¿qué es el matrimonio, por ejemplo, está en peligro ya o en vías de extinción porque dejó de ser una institución que pueda adaptarse a las características de las relaciones actuales? Creo que se han sincerado las relaciones o van en vías de sinceramiento. El matrimonio como institución... ¿A qué te refieres con eso? Que en las épocas de mis abuelos o de mis padres, muchas parejas mantenían relaciones poco honestas, sobre todo la mujer por la dependencia económica que podía llegar a tener del hombre. Entonces, mi abuelita, no sé si era feliz, pero se quedó con mi abuelito porque tampoco tenía dónde ir. Claro. ¿No? ¿A dónde iba a ir una mujer que no trabajaba? Entonces, cuando digo sincerarse, hoy día una mujer que trabaja o un hombre que trabaja no tiene por qué quedarse donde no quiere estar. Entonces, a eso me refiero. Se transforma en un vínculo más honesto. Ahora bien, el matrimonio como institución ha decaído, viene cuesta abajo. Porque creo que tiene que ver con esto. Uno no necesita un papel para legitimar el amor. Eso es interesante. Ahora, tú estabas hablando de la tecnología bien o mal utilizada. Match.com. ¿Qué es Match.com? Porque, oye, yo sí ya sé qué es, pero la mejor parte del auditorio no. Hoy nos llevaron una pareja también de Match.com que se conocieron. Uno de Raúl Domingo y María Neuza, de Brasil. Exactamente. De Brasil a México. Sí. O sea, es impresionante, ¿no? Además de todo, hablábamos hoy por la mañana de la fusión o de lo difícil que es poder fusionar en un matrimonio, dos culturas. Y ese puede ser también un ejemplo del uso racional, el uso benéfico de la tecnología, ¿no? Sí. Básicamente, ellos usaron bien el sitio y se encontraron, que es la idea, ¿no? Match es un portal de citas que tiene 20 años de existencia en el mundo. Para que te des una idea, un 15% de los norteamericanos han utilizado una app o un portal alguna vez en su vida para tener una cita, que es un número como muy impactante. Son más de 50 millones, ¿no? Más o menos. Sí. Esto es un estudio del Pure Research Center, que es un centro de investigación muy serio de Estados Unidos. O sea, que vamos en camino de que esta sea la manera más común de conocerse, ¿no? Oye, pero todavía a mucha gente le sigue dando pena y lo han estigmatizado algunas de estas redes sociales. Por ejemplo, Tinder. O sea, ha sido parte de un estigma porque muchas personas consideran que tanto Match, por ejemplo, Tinder es un vehículo nada más para tener relaciones sexuales. Entonces, y llama mucho la atención también eso, ¿no? Sí, claro. Déjame decirte que una red social no es lo mismo que un portal de citas y tampoco es lo mismo que una app. Entonces, la mayoría de las personas confunde todo y de ahí viene el no saber dónde buscar. En Match, el 80% de las personas suscriptas dicen estar buscando una relación con compromiso. También hay, digo, por antonomasia y en las antípodas de esto, también hay portales para infieles. El Facebook, el Twitter, el LinkedIn, que son redes sociales, no están diseñadas para buscar pareja. Entonces, yo te encuentro en Facebook y te escribo y la verdad es que no sé si tú estás casado o no, porque estamos todos ahí. Ashley Madison es a la que te refieres, ¿no? Esa es una red de infieles. De infieles. Sí, sí, ahí se promocionaba como tal. ¿Y eso se vale? Mira, no soy partidaria de la infidelidad. O sea, a mí me gustan en toda mi vida y por eso trabajo en un portal de citas y no en un portal de infieles. Soy partidaria de las relaciones honestas. Si estamos juntos, estamos juntos. Si necesito de alguien más, me voy. Ahora, el uso de estas redes sociales también para los objetivos que no fueron creadas. Porque hay mucha gente que se mete a estas redes sociales para ejercer la prostitución, claramente. O otras mujeres que están buscando lo que se ha denominado como Sugar Daddy. Que son mujeres muy jóvenes que están buscando a un hombre ya maduro con dinero. Y que, pues, finalmente es una forma de ejercer una relación honesta para no ser duro. Y que está pidiendo dinero a cambio de... Y eso lo hacen a través de las redes sociales. De todas, ¿no? Claro, pero eso no es lo mismo que ni un portal de citas ni una aplicación. Y ¿sabes qué me llama la atención? Hay tanta pena, como tú dices, en torno a esto. Pero todo el mundo lo usa. O sea... Pero lo usan en el cubierto. Pero todo el mundo lo usa. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es el prejuicio. Fíjate que es más peligroso conocer a alguien en un antro que en un portal de citas. Porque ya en un portal de citas tu parte es con un montón de información. Entonces te conozco a ti, Paco, y ya me das tu nombre, y te googleo, y miro tu Facebook. Y hasta puedo tener alguna información financiera que seguro que aparece de algún organismo recaudador del gobierno. Entonces, más o menos sé con quién voy. Y te pido que hagamos una webcam y te veo antes. Y luego nos juntamos en una cafetería. Entonces, ¿qué me puede ocurrir allí? Ahora bien, te encuentro en un antro y tú me dices que te llamas Juan. Y me empiezas a mentir y yo me creo esa mentira. Y luego, ¿dónde te busco? Hoy quien no está en Google es por lo menos digno de... De desconfianza. Digno de sospecha. Digno de sospecha. Match.com, ¿en dónde se encuentra? ¿Tú lo pones nada más en...? Sí, y te direcciona al país donde estés. O sea, en este caso, si pones en Google Match, te va a ir en match.com.mx. O en argentina.com.ar. Supongo que hoy los que están solos lo utilizarán más, ¿verdad? 25% aumenta la... En serio, ¿eh? El 25% aumenta la registración. Y me impacta porque si bien en Argentina el San Valentín va creciendo, me impacta ver aquí las rosas y los globos y la gente se vuelve loca. Sí, mira, los micrófonos el día de hoy tienen miel de maple. ¿Ah, sí? Sí, se están empezando a salir a las bocinas. Y aquí tenemos todo el estudio lleno de globos de corazones. No es cierto, ¿no? Los trueno. Bueno, pues Valeria Shafira, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros el día de hoy, experta en relaciones para match.com. Bueno, luego me direccionas a todos tus amigos que estén solteros y para el próximo San Valentín venimos a México y hacemos una fiesta de casados. Ok. Valeria, muchas gracias. Valeria, muchas gracias.